¿O vas a asistir a otra actividad, Adriana? No, doctor, voy a estar desde mi celular conectado. Ah, ya. Bueno. Buenas noches, jóvenes. Trataremos ahora de ejercitar un poco lo que habíamos avanzado en todas las clases de los últimos días. Analizaremos un caso clínico, ¿sí? Que lo hemos resumido acá y ya lo está presentando su compañera. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguien que quiera leerlo? Con calma. Vamos. ¿Quién quiere leerlo? ¿Alguien que está...? Yo lo puedo leer, doctor. Buenas noches. A ver, con calma entonces, Esmeralda. Empieza a leer. Está bien, doctor. Nos dice, caso clínico, encefalopatía en el posoperatorio de cesárea. Mujer de 26 años que cursa las primeras 12 horas de posoperatorio de cesárea segmentaria. Refiere cefaleas intensas desde hace unas horas y la madre de la paciente cuenta que por momentos su discurso es incoherente. El médico obstetra pidió análisis de sangre por la mañana y dejó prescripciones. No consta de antecedentes patológicos relevantes de la paciente. El examen, al examen no está hipotensa, no tiene trastornos de la perfusión periférica, no tiene signos meningios ni fiebre, ni tiene signos de foco neurológico. Podemos pensar que clínicamente es una encefalopatía metabólica. El laboratorio de la mañana reporta en plasma, hematopatía... Perdón, ahí nos pararemos. Está bien, doctor. Está bien. ¿Por qué dice, podemos pensar que clínicamente se trataría de una encefalopatía metabólica? ¿Por qué asumimos esa posibilidad o esa presunción de ingreso? ¿Alguno me podría indicar, alguno de ustedes podría comentar por qué será que dicen que ha entrado una posible encefalopatía metabólica? Primero, inicialmente, dejemos de lado los laboratorios, en base solamente, echenle la vista a los antecedentes. Es un post quirúrgico, 12 horas, dice. 12 horas. ¿Sí? Es posible que en el intraoperatorio pueda haber habido episodios de hipotensión. Tal vez incluso podríamos pensar hasta que pueda haber una pérdida de volumen importante, tanto de líquido como de sangre, digamos así. ¿No es cierto? Es un post operatorio inmediato. ¿Sí? Además, es una mujer joven. Entonces, en el post operatorio, en la sala de recuperación, empieza, dice, a quejarse de cefalea y una comunicación incoherente con sus familiares. Entonces, evidentemente, da a entender que hubiese un problema neurológico. ¿No es cierto? Pero también acá no nos podemos olvidar de la anestesia que ha recibido la paciente, de las soluciones intraoperatorias que haya podido recibir y que aquí no nos soporta en la historia clínica inicial, en la NAMES. Entonces, el médico, etcétera, pide sus exámenes, dice, ¿no? Y en el examen de sangre o en el plasma, tiene los siguientes valores. Adelante, Esmeralda. Está bien, doctor. El hematocrito es de 26%, tiene glucosa de 99 miligramos por decilitro, urea de 16 miligramos por decilitro, creatinina 0,7, sodio 119 miliequivalentes por litro, potasio 3.8 miliequivalentes por litro, cloro 90 miliequivalentes por litro. En orina, presenta urea de 2000 miligramos por decilitro, sodio 90 miliequivalentes por litro, potasio 45 miliequivalentes por litro, cloro 88 miliequivalentes por litro. Muy bien, hasta ahí, ¿qué datos no llaman la atención? ¿Algún otro estudiante puede comentar qué datos de ese laboratorio llaman la atención? ¿Vamos? Doctor, buenas noches. Adelante, Alejandro. Lo que podría dar la atención es el hematócrito que está disminuido. ¿Hematócrito? ¿Cuánto es el normal? ¿Cuánto es el normal? En la mujer es más o menos 38 a 48 por ciento. Y el otro número sería el sodio, que está a 19 miliequivalentes y lo normal es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. ¿Después? ¿Hasta ahorita es lo que puede ver, doctor? Después, hay otros datos más, hay otros datos más. A ver, fíjense un poquito mejor. ¿Qué datos más podrían estar siendo llamativos? Adelante. ¿El cloro igualmente está disminuido, doctor? Está disminuido el cloro. Después, ¿qué más les llama la atención? Si pueden subrayar los datos, los resultados que están siendo observados, no hay problema. Vamos. Seguramente ustedes también lo están haciendo en su celular, pueden hacerlo. Está muy bien. El sodio. Después, el nicho del cloro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eso es todo lo que llama la atención ahí? Esmeralda, ¿puedes añadir algo más o que confirmas que esos son los tres datos laboratoriales que llaman la atención? Concuerdo con los tres que han mencionado, doctor, mis compañeros. Ya. ¿El potasio les parece normal? ¿Cómo es? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cuánto es el potasio normal? ¿De 3.5 a 4.5, doctor? Un poquito más, un poquito más. Vamos a considerar eso de que tenemos un potasio muy cercano o ya cerca al límite inferior. Entonces, hay un poco de hipocotasemia. Otro dato que nos da, llama la atención. Fíjense, fíjense muy bien. Una urea de 16 miligramos por decilitro. ¿Cuánto es la urea normal? Subraya. ¿Cuánto es la urea normal? De 30 a 40, ¿no es cierto? Fíjense. Ahí está. Muy disminuida. La creatinina, como toda post-puerta reciente, una creatinina dentro de lo que se puede esperar en un embarazo normal, ¿no es cierto? De 0.7. Perfecto. Vamos a los datos que se han hallado en la orina. Dice urea 2.000 miligramos por decilitro. ¿Qué nos está indicando eso? ¿Está bien? Un sodio de 90, un potasio de 45 y un cloro de 88. ¿Cómo están esos datos? De urea está elevado, doctor. O sea, hay una excreción aumentada urinaria, una excreción urinaria aumentada de urea, ¿cierto? Dos gramos. Dos miligramos con dos gramos. El sodio. Está abajo también, doctor. ¿Cuánto es lo normal? Mientras revisan, sí, díganlo, díganlo, díganlo. Quien quiere participar puede manifestarse, no hay problema. O puede interrumpir también, no hay problema. Entonces, esos valores, esos índices de solutos en la orina, ¿están dentro del desango o están fuera del mismo? ¿En 24 horas de sodio está bajo, doctor, el desodio? Debería de ser un poquito más. Sí, podríamos decir que habría hasta cierto punto una diuresis aparentemente acuosa, pero no muy significativa, ¿no es cierto? Bien, pero hay una diuresis acuosa. O sea, una orina que seguramente, si nosotros tuviéramos ahí, la densidad reportada o el pH de la orina ya nos ayudaría bastante. Bien, en esas condiciones y con esa clínica y ese laboratorio inicial, el médico tratante indica eso que están viendo. Tres litros de solución, sí, tres litros de solución, una de estos al 5%, con cloruro de sodio al 0,45%, 10 ml. En esa solución de solución de solución al 20%, en cada frasco de solución al 5%. Entonces, vamos a hacer de cuenta que está dando tres litros de solución al 5% y al cual ha añadido, sí, 10 ml de cloruro de sodio al 20%, haciendo una dilución al 0,45%, ¿no es cierto? La mitad, digamos así, del 0,9% que es el suero fisiológico isotónico. Otro dato que dice que estás recibiendo ocitocina en goteo paralelo. Cinco unidades en 500 ml de dexosa al 5% en 24 horas. O sea, serían 3.500 de solución, si podemos darnos cuenta, de dexosa al 5% que estás recibiendo, ¿no? Y dice el justificativo que se propuso, tal vez el obstetra, es producir una contracción muscular y vasoconcepción paralela para disminuir el sangrado en el útero, que normalmente a veces se busca. Bien, vamos ahora a un poco más allá. Adelante. Bien. ¿Cómo nos podemos plantear nuestras hipótesis de análisis iniciales con esta paciente? Evidentemente, hemos visto que hay una hiponatremia, en primer lugar, ¿no? Nos descartamos, dice una pseudohiponatremia por hiperlipemia o hiperproteinemia. No tiene esos datos esta paciente para pensar que la hiponatremia sea una hiponatremia, una pseudohiponatremia o por dilución, porque no existen datos, no es dislipidémica ni tiene hiperproteinemia, ¿sí? Lógicamente, en este paso, la medición del sodio en plasma nos va a dar lugar a que podamos calcular la osmolaridad plasmática. TIC, fíjense, 243 milios moles por kilo y una tonicidad de 238 milios moles por kilo. ¿Qué podríamos decir de esos datos? Evidentemente, hay una osmolaridad disminuida, ¿no es cierto? Posiblemente por la expansión de volumen que se le está haciendo a esta mujer y la reposición mínima de sodio que se le está haciendo con esa solución del 0,45%. Eso es lo que tenemos que analizar o tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si estamos, como dice ahí, otra vez resumiendo, paciente joven sin patología previa, un posquirúrgico de una cirugía programada, como puede pasar a veces, no solamente por pérdida de volumen o depresión de volumen, la hipotensión intraoperatoria, ¿sí? Producto del uso de la anestesia y del uso de deslajantes musculares, ¿no es cierto? Inicialmente puede producirse una hipotensión por vasodilatación. Y una vez terminada la cesárea, se inicia la infusión de oxitocina, ¿sí? Con, como dice ahí, un esquema importante de reposición de líquido, en este caso de agua. ¿Sí? Por todos esos datos, podemos pensar de que existe una encefalopetía metabólica. Con un diagnóstico que ya podemos hacer de hiponatremia, ahí arriba está la tonicidad hipotónica, baja, ¿no? La tonicidad plasmática, confirmadas. ¿Está bien? Si estábamos claros hasta ahorita, ¿se entiende? ¿Alguien puede comentar algo? ¿Abel? ¿O Alejandro? ¿Vamos? ¿Qué podríamos decir? ¿Hay algo que puedan comentar? Para orientarles un poco, ¿qué podríamos decir? Que evidentemente, en la intención de querer corregir esa depresión de volumen, o esa hipotensión que haya podido tener pensando que falta volumen, se le está reponiendo líquidos, pero líquidos hipotónicos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que si bien estás recibiendo 5 gramos en 5 soluciones, no, perdón, en 3 soluciones estás recibiendo 5 gramos, serían 15 gramos de glucosa, más 7.5 miligramos en esos 500 de glucosa que estás recibiendo con la citocina. Entonces serían 22 gramos y medio de glucosa. Al cabo de la infusión de esa cantidad de dextrosa, ¿qué vamos a hacer? Que la glucosa va a ser metabolizada, ¿no? Por efecto de la insulina se va a introducir a la célula, ¿no es cierto? La insulina va a introducir la glucosa a la célula, quedando agua libre, quedando agua libre. Entonces, mayor dilución de ese ambiente hipotónico que tenía ya la paciente. Así deberíamos tratar de pensar y analizar. Avanzaremos un poco, por favor. Entonces, confirmada la hiponatremia hipotónica, ¿cuál es el otro diagnóstico que debemos hacer? Por el compromiso neurológico que manifiesta la paciente, tenemos, estamos ante una encefalopatía hiponatrénica. No es cierto, o sea, encefalopatía hiponatrénica igual, digamos así, es de una cerebrada. No es cierto. Si hay baja tonicidad, lógicamente se acumula más líquido. Y estas consideraciones que debemos tenerlas en cuenta, que siempre nos lleva a considerar. Fíjense ustedes, todo proceso cooperatorio es una situación donde se secreta mayor cantidad de hormona antivirreta. Esto, debido a que además se le está dando una importante cantidad de volumen de líquido hipotónico. Un dato de eso es esa cantidad de urea que se está excretando en la urina. Nosotros sabemos que la urea a nivel de los túbulos renales se absorbe, se reabsorbe y se secreta pasivamente, ¿no es cierto? Entonces, ante esa dilución, pues también eso hace que se excrete esa cantidad grande de urea y con cantidades reducidas de lexolitis. Y como dice acá, la incapacidad de diluir adecuadamente la orina no da para concentrar. Entonces, acá estamos enfrentándonos a una falta de concentración del riñón. No es cierto, está dejando escapar lo poco que le llega el sodio y el trache que hemos visto, lo está eliminando en la orina y no lo está reabsorbiendo. Y en compensación hay una reabsorción importante vía hormona antidiurética de agua. Por el otro lado, fíjense, hipotermicidad plasmática, como ya dice ahí arriba, favorece el desarrollo de edema celular en el sistema nervioso central y edema encefálico e hipertensión endocrineal. ¿Cierto? Sí, lógicamente esto se ha debido a que los mecanismos de adaptación del encéfalo al aumento de volumen o a la hipotermicidad, si bien están conservados, pero no son tan veloces para evitar y compensar y evitar que aumente el edema cerebral. Van a ser más lentos, no es que no estén trabajando. Están funcionando, pero no son suficientes para la cantidad de líquido diluido que empieza a pasar hacia el intracelular, o sea, produciendo edema a nivel encefálico, ¿no es cierto? Por otro lado, otro dato muy importante, estos son datos que ustedes tienen que siempre tomarse en cuenta. Paciente joven, femenino, y que en todos los reportes que hemos visto, ¿no? De hiponatremia, junto con los adultos mayores, es un grupo de mucho riesgo para desarrollar esta complicación. Y más aún, si alguna de estas mujeres jóvenes está recibiendo anticonceptivos. Una conducta muy frecuente de una mujer joven que todavía no desea embarazarse, ¿no es cierto? Entonces, los anticonceptivos que tiene, estrógenos, vasodilatación y mayor extensión de agua. Es por eso que este grupo de mujeres jóvenes tiene ese riesgo, como muchas de sus compañeras que ahorita están asistiendo al aula. ¿Cuáles son los datos importantes que debemos tener en cuenta para afirmar y apoyar nuestro diagnóstico? Las claves para la sospecha del diagnóstico son las siguientes, dice. Los síntomas neurológicos, el posoperatorio, inmediato, mujer joven. ¿Bien? Datos importantes. Entonces, ahí, si se fijan, no necesariamente el diagnóstico va a estar basado en los datos del laboratorio, otra vez. Si no, el laboratorio lo único que va a hacer es ayudar a confirmar nuestra presunción diagnóstica clínica. La clínica. ¿Sí? Vamos. Siguiente. Avancemos. Esto es lo que tenemos que ahora decidir. Dentro de todas esas manifestaciones, tenemos que apurarnos y con urgencia tratar de corregir y frenar el mayor aumento del edema cerebral. ¿Sí? Lógicamente, fíjense que la evolución, el retraso, el inicio de la terapia de corrección de la hiponatremia tiene un mal pronóstico. Y, lógicamente, si por una mala suerte se produce un edema a nivel de bulbo hacia abajo, hacia las bases, el riesgo de un paro respiratorio es de muchos riesgos, o sea, de muy alta posibilidad que nos pueda pasar y, lógicamente, el pronóstico se va a complicar por ese dato al querer revertir ese paro respiratorio. Hasta ahí, vemos como una mujer joven que tiene su cesárea puede evolucionar con estas características de morbi-mortalidad tan importantes. Una paciente, vuelvo a recalcar, que no tenía antecedentes patológicos previos. ¿Cómo debemos manejar? Preparar una solución de plurio de sodio, que viene medio litro, dice acá, en el 3%, y esa solución pasarla en 4 o 6 horas solamente por vía periférica. Lógicamente, restringir el resto de ingresos de líquidos, o sea, suspender esa infusión que inicialmente estaba recibiendo. Hay que hacer un monitoreo clínico, primero, clínico, de la evolución clínica de la paciente y luego medir la natreina regularmente. Generalmente, cada 60 a 120 minutos se va midiendo el sodio plasmático. ¿Se puede hacer una tomografía? Evidentemente. ¿Qué es lo que nos va a mostrar la tomografía? El tema cerebral. Ahora, esto es lo que ustedes no pueden, si quieren, subrayenlo, ponganle en la grilla, resaltenlo, lo que quieran. El cloruro de sodio al 3% se prepara agregando 50 ml de cloruro de sodio al 20%. Ya hemos hablado que las ampollas vienen de 10 y a veces de 20 ml en ese porcentaje de cloruro de sodio. Y se añaden a los 450 de solución fisiológica al 9%. Esos 450 van a aportarnos casi la mitad de 154, serían 70.000 equivalentes más que nos van a añadir de sodio. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo estamos de acuerdo? De que la hiponatremia, para la corrección de la hiponatremia y la hiponatremia hiponatrémica, hay que reponer el sodio. ¿Sí? Si ustedes ven que la osmolaridad urinaria está de 603, esto quiere decir que se está perdiendo mucho. ¿No? Entonces, se debe excretar, dice, una orina máximamente diluida. En cambio, acá se está deshaciendo mucho sodio que le falta a la paciente. Eso es lo que habíamos notado. ¿Sí? Pérdidas. Entonces, se está diluyendo más el líquido, el volumen plasmático, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad de concentración que tiene el río es hasta atrapar y dejar una pérdida solamente de 50 a 70 milisvolts por kilo de pérdida. El resto se tiene que absorber. ¿No? Entonces, ahí acá tenemos el cálculo de la osmolaridad urinaria que da ese resultado. ¿Sí? Si se observa, dice la suma de electrones urinarias es de 135 mil equivalentes. Y el aporte de una solución al 0,45, más o menos, como les dije, un 75 mil equivalentes más de sodio. Por lo tanto, estaba recibiendo muy poco sodio, ¿no? Pero esa solución al 0,45% y lógicamente empeorar el desarrollo de la encecolopatía por edema cerebral. ¿Adelante? ¿Adelante? Y ahí está el uso de estrógenos elevados que, inclusive, puede estar aumentado más si es que la mujer está recibiendo anticonceptivos orales que también tienen estrógenos. Entonces, van a interferir con la capacidad, dice, de adaptación de las células a la hipotonicidad. Prácticamente es como si inhibirían esta capacidad de adaptación. ¿Y qué significa esa capacidad de adaptación? Es extruir, dice, ¿no? En algunos textos ese término. Es decir, la adaptación normal es salida de osmolitos intracelulares a nivel central para arrasar el agua y evitar el edema, ¿no es cierto? Entonces, eso parecía ser inhibido, dice, por esta acción relajadora de los estrógenos. El otro punto es que la indicación rápida de una solución de cloruro de sodio al 3%, o sea, una solución hipertónica al 3%, es un tratamiento estándar. Así que eso nos ayuda mucho. ¿Sí? Y lo que dice es que rápidamente la anatomía nos tiene que subir entre 3 a 5 de cloruro y producir mejoría clínica. ¿Sí? Entonces, más que medir la cantidad de sodio, lo que aquí nos importa bastante es la mejoría clínica. Y esa mejoría clínica la vamos a confirmar midiendo cuánto ha subido o cuánto hemos puesto el sodio. ¿No? Paralelamente estamos restringiendo líquido o agua. ¿No es cierto? ¿Por qué se habría acelerado este problema en la mujer en su postoperatorio inmediato? Justamente por ese aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Antidiuresis, reabsorción de agua, evitar la pérdida de agua. También sabemos que la hormona antidiurética también facilita bastante la reabsorción de agua a nivel del intestino, ¿no es cierto? La absorción de líquido, sobre todo. Entonces, otra fuente de aporte de agua para hacer más diluida el volumen plasmático. Asociado a eso, otros factores, fíjense, una discreta, dice, depresión de volumen, que por eso habría habido hipotensión intraoperatoria. También el estrés quirúrgico, lógicamente, descarga simpática, el dolor, náuseas, el uso de antiinflamatorios, los narcóticos que se han usado, ¿sí? Y que se presenta en el postoperatorio inmediato hasta las 72 o no se olviden de eso. Además de que se le ha dado agua, soluciones hipotónicas. Seguimos, seguimos el análisis. Vamos, seguimos. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, repuesto, la corrección y demás, ¿cómo hay que prevenirla? Una prevención se centra en el tipo de solución que se administra. O sea, hay que usar soluciones isotónicas, con el clonuro de sodio, en volúmenes controlados, para prevenir la hipotermia postquirúrgica. Esta reposición de volúmenes de solución fisiológica, dentro del intraoperatorio, generalmente, se la balancea con, si es que tenemos un catéter para medir presión venosa central, está bien, pero no es desutile. Eso se va a hacer en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, ¿no? Se va a colocar siempre una vía central para medir la presión hidrostática. Bien, y dice, no solo usar soluciones hipotónicas en el posto apartado si el sodio es mayor de 140. Acá, de entrada, ya le estaban dando una hipotónica al 0,45%, sin tener, aunque sabía ya que el sodio estaba bajo, pero se quedó muy corto el médico, porque solamente estaba reponiendo 70.000 equivalentes que no alcanzaban, ¿no es cierto? ¿Sí? Y una vez que se mejore la clínica neurológica, pues se puede suspender. Inclusive, o si es que hemos subido, fíjense, esa pequeña cantidad de 1.000 equivalentes. Entonces, la mejoría clínica es inmediata, ¿sí? Ahora, si nos subimos mucho más de eso, entonces podemos aumentar líquido, agua libre, otra vez podemos dar gluposa o usar, llegar a usar en un caso la desmoproxina, que es un análogo y un inhibidor de las hormonas de la acción de la hormona antidiuretica, ¿no es cierto? Esto nos va a evitar que se siga reabsorbiendo, ¿está bien? Hasta ahí creo que es este caso. Fíjense, una situación que no es rara de ver, frecuente y de mucha utilidad, sobre todo si ustedes toman en cuenta que muchos de los de ustedes que están ahorita en la aula son mujeres jóvenes. ¿Está bien? Siguiente caso, a ver, intentaremos revisar el siguiente. A ver, rápidamente, Esmeralda. Vamos. Caso clínico número 2. Doctor, paciente que colapsa después de una maratón. Se corrió una maratón en la ciudad, a la tienda de atención sanitaria traen a un joven de 32 años, con poca experiencia en estas competencias. Al finalizar la misma se desmayó. Antes del colapso, refería a cansancio extremo, náuseas y mareos. Los médicos constataron cierta obnubilación del estado de conciencia. Respondía en forma confusa, estaba normotensa, ligera, taquicardia. El electrocardiograma reportó taquicardia sinusal. La saturación de oxígeno era de 72% al aire, motivando su traslado al hospital con oxígeno. A su ingreso continuaba confusa, tórpida al interrogatorio, sin signos de focalización neurológica. Al examen se ocultan rales crepitantes pulmonares finos en ambas bases. La saturación de oxígeno sigue siendo baja, pese al oxígeno. Se coloca un catéter central y su presión venosa central es baja. Se solicita laboratorio y rayos X de tórax que mostraba redistribución de flujo con edema agudo de pulmón. Y el laboratorio siguiente. ¿Continúa, doctor, con el laboratorio? Sí, pero aquí ya deberían estar tomando en cuenta, subrayando, si quieren, ahí mismo, los datos importantes. Eso sería muy interesante. Y mientras vamos leyendo, subrayen los datos que parecen ser, para tomar en cuenta los datos importantes de esa anamnesis. Hay muchos datos que nos sirven. Y a ver si alguno de ustedes se atreve a subrayarlos. Vamos, adelante. Está bien, doctor. En plasma, somatocritas de 40%, la glucosa 102 miligramos por decilitro, creatinina de 0.8 miligramos por decilitro, urea de 15 miligramos por decilitro, sodio de 130 mil equivalentes por litro, potasio 3.6 mil equivalentes por litro, cloro 90, troponina menor a 0.01 nanogramos por mililitro, nos dice ya normal. ¿Es eso una gasometría, no es cierto? Sí, gasometría, doctor. Una FIO2 de 50%. El pH está 7.45. La presión parcial de dióxido de carbono es 32 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno 75 milímetros de mercurio y el bicarbonato de 22 mil equivalentes por litro. ¿Alguien se atreve a opinar sobre estos datos o sobre los datos obtenidos en la anamnesis? Adel, Luis, Brigitte, ¿quién se anima? Mayelín, Adriana, quien quiera. Pueden comentar. ¿Vamos? ¿Nadie? ¿Alguien se atreve? ¿Esmeralda? En el sodio está abajo, doctor. Y ahí dice con el nivel de conciencia muy más. La católica de oxígeno está de más o baja. Entonces, le iremos la saturación de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Repitan pulmonares. Repitan pulmonares. ¿No? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Su presión venosa central? Baja. Baja. Eso. ¿Y los hallazgos en la placa de tórax? Redistribución de flujo. Redistribución de flujo, doctor. Exactamente. Por un momento, otro dato que debemos subrayar. Vamos. Después, antes de llegar a los laboratorios que tenemos arriba, ¿algún dato más que nos llame la atención? A mí me llama la atención un dato en la anamnesis. 32 años, otra vez mujer joven, poca experiencia, poca experiencia, no es un atleta entrenada. ¿Se dan cuenta? Poca experiencia. ¿Sabe ahí? Eso es lo que me llama la atención. Poca experiencia en este tipo de competencias, dice. Ahora vamos al laboratorio. ¿Alguien se hace ahora a comentar? ¿Qué datos son llamativos? La aurea. La aurea está baja. El sodio. Después. El sodio igualmente está bajo. Ya. ¿Qué más? Potasio. Bajo también, doctor. Eso. Muy bien. El cloro igualmente. Ya. En la gasometría que tenemos. El FIO2 también está abajo, doctor. Exactamente. Ese es el dato importante. El pH, estamos en el libid, ¿no es cierto? ¿Cómo está su presión parcial de dióxido de carbono? ¿Dentro de los límites? Podríamos decir, pero si consideramos como 40 a lo normal, 40 milímetros de mercurio a lo normal, estaría bajo. ¿No es cierto? Eso. Una presión parcial de oxígeno, ¿también cómo está? Disminuido. ¿Cuánto es el oxígeno normal? 92 por ciento, ¿no es cierto? Entonces está bajo. Eso es lo que ustedes miden con su oxímetro, ¿no es cierto? Pero es 15 a medida por el laboratorio. ¿Cómo está el bicarbonato? Está igual, ¿no? Está casi a su valor más bajo, doctor. Un poco bajo, ¿no es cierto? 22. ¿Cuánto es lo normal? Hemos dicho 24 mil equivalentes el día de ayer nomás. Este día, entonces, subrayemos ese bicarbonato. Muy bien. Con todos esos datos, antes de pasar, ¿qué tenemos? Tenemos un compromiso central, una ósea, hay un cuadro neurológico, hay una desaturación, ¿no es cierto? En la desaturación del oxígeno. Es otra vez, es una mujer joven y que no tiene mucha experiencia en ese tipo de competencias. ¿Sí? La auscultación pulmonar dice que hay extractores crepitantes, va en bases. Su PVC es baja, presión venosa baja, debe estar por menos de 12. ¿Cuánto es? Dime usted agua, ¿no es cierto? 12. Y la clínica, el dato que dice, o la interpretación radiológica dice, de magudo de pulmón. Una FIO2 baja, una PSO2 baja, una O2 baja y un bicarbonato de ámbito, pero más que todo, un sodio muy bajo, un potasio de 3.6. Casi un sodio, ¿qué grado sería? Moderado o grave ya. Ya entra casi en la hiponatremia grave, ¿no es cierto? 130. ¿Se acuerdan cuánto dimos los niveles cuando decíamos leve, moderada, grave, hiponatremia? Ya se han olvidado. Que muchachos. Avancemos. Adelante, por favor. Mayelin. Gracias. Y bueno, entonces vamos confirmando nuestras sospechas. Una encefalopatía. Sí. Edema de pulmón, no cardiogénico, con hipoxia, con hipoxia. Hiponatremia. Y que se presenta a una maratonista al concluir la competencia. Entonces, es una encefalopatía hiponatremica del cordero de maratón, en este caso. Esa es la causa que aparentemente hubiera descartada el esfuerzo prolongado, ¿no es cierto? Vamos a ir, vamos viendo los detalles ahora. ¿Cuál es la fisiopatología del cuadro? Leeremos eso. Esmeralda, por favor, para ir subrayando también lo que les llame más la atención en la fisiopatología. Vamos. Está bien, doctor. Nos dice que la fisiopatología de este hiponatremia en el corredor de maratón se atribuye a una exagerada ingesta de líquido. Entonces, eso, subrayaremos eso, exagerada ingesta de líquido durante la competencia. Y que se acumula, dice, puede seguir subrayando. Se acumula en el tubo digestivo, doctor. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se va acumulando, dice? A continuación, ¿qué? ¿Por qué se acumula? La absorción se retardaría por disminución del flujo sanguíneo esplácnico. Ah, eso es. Entonces, absorción disminuida, ¿no? Entonces, se va llenando de líquido a nivel estómago, tubo digestivo, alto. Concomitante con esto. La depresión de electrolitos durante el ejercicio condiciona la secreción de hormona tiriurética estimulada por esa hipogulemia. Otra vez, si se fijan, un poco el mismo principio, mecanismo fisiopatológico del anterior caso, ¿no? Aumento en la secreción de hormona tiriurética. Por la hipogulemia, dice, y por la disminución de electrolitos. Muchas veces, dice, ¿qué más? Sí, doctor, que muchas veces el consumo de aines colabora para interferir con la excreción de agua. Entonces, para evitar el dolor muscular y articular, muchos deportistas, ¿qué hacen? Se toman su haine, ¿no? Se toman su antiinflamatorio antes de la competencia. Por eso está citado. Porque se diría, ¿y para qué diablos está ahí el antiinflamatorio citado? Porque los deportistas hacen, toman eso al iniciar su prueba o su partido imprescindible del fútbol. Terminada la competencia, se restablece el flujo sanguíneo esplácnico. Se produce la absorción del agua en la situación antidiuresis descrita. Sigue. El rápido desarrollo de hiponatremia condiciona el edema cerebral por insuficiente adaptación encefálica en la fase aguda y el edema pulmonar neurogénico secundario al edema cerebral. Eso es. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Estos dos datos dicen, hiponatremia condiciona el edema cerebral por insuficiente adaptación encefálica en la fase aguda. Y el edema pulmonar neurogénico secundario al edema cerebral. Fíjense que el edema cerebral también va a contribuir a que se instale un edema pulmonar no cardiogénico. ¿Sí? Pero sí neurogénico. No es por falla cardíaca, pero sí de origen central. El edema cerebral lleva a esa situación. Vamos. Continúa. Ese mismo edema pulmonar es el que condiciona la hipoxemia, que es un factor agravante en la adaptación cerebral a la hipotonicidad plasmática, dando un círculo vicioso que empeora el cuadro. Es el síndrome de Ayusaria. No se olviden eso. Este síndrome es de reciente descripción. Y este síndrome lo han descubierto y lo han explicado y lo han presentado ellos. O sea, que la hiponatremia condiciona un edema cerebral. Falta ahí añadir un poco también la hipoxemia, que también interviene con ese dato. No. Entonces, un edema pulmonar de tipo neurogénico, mal manejo de líquidos a nivel del pulmón, por esa éstasis que se produce en parte en la redistribución venosa a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Y que estuviera bajo efectos o estímulos neuronales. En este caso, si se fijan ustedes, indirectamente la secreción de hormona antidiurética. Y la hipoxemia. Entonces, si esto se mantiene, mayor hipoxemia, mayor edema, ¿sí? Y mayor hiponatremia, un círculo vicioso, como dice ahí. Hay que cortar esto rápidamente. Ahí está la necesidad de actuar inmediatamente en este tipo de casos. Siguiente. Esto es, si se fijan aquí, ustedes no vemos nada de así complejo, como quieran. A ver, léelo. A ver, si quieres leer tú, no hay problema. O cualquier otra. Vamos. O voy a continuar nomás en general. Adelante. ¿Vamos? Continuamos entonces, doctor. Está entendido ahora como una simple competencia en una persona que no está entrenada para esas situaciones. Se va así en siguiente. A ver, esto es lo que nos interesa. Vamos. ¿Cómo se puede prevenir? La prevención radica en evitar la ingestión de grandes volúmenes de líquido hipotónico durante la competencia. Se han reportado casos de hiponatremia sin encefalopatía en el 33% de jugadores de rugby después de 80 minutos de un partido. En el 70% de remeros de élite, en el 12% de competidores de triatlón al finalizar la competencia, 6% en ciclistas, 10% de maratonistas, muchos de ellos cuadros fatales. Actualmente, solo se recomienda ingerir la cantidad de agua necesaria para saciar la sed en lugar de planes preestablecidos de rehidratación oral precarrera durante y poscarrera. Debe recordarse que el consumo de AINES contribuye al desarrollo de hiponatremia. Resultado. Es muy importante destacar que el médico debe conocer la existencia de este síndrome para poder tener un alto nivel de sospecha en la práctica diagnóstica. Lo que permite una hospitalización inmediata para iniciar diagnóstico y tratamiento adecuado, si es posible en la tienda de atención en la competencia. Así es. Por la gravedad y riesgo de morbo y mortalidad que lleva a esta situación. ¿No es cierto? Y aquí una aplicación práctica. A ver si alguno de los chicos o cualquiera de ustedes más o menos se orienta a qué es lo que quiero decirles cuando digo una orientación práctica. Ya no más. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando dice cómo se puede prevenir. No se dan cuenta. A ver. Mañana. Dime, esperado. Quizás en el sentido de decir práctico es que ahorita ya estamos conociendo el síndrome. Entonces, si nosotros tenemos sospecha clínica hay que intervenir inmediatamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los chicos no son deportistas de fin de semana, ¿no? Van a echarle su raqueteado o su fútbol toda la tarde. Sí. Van a sudar, perder agua y sal. Van a hiperventilar, perder el CO2, pierden agua también por la vía respiratoria. Aumentan o doblan casi sus pérdidas insensibles que se llaman, ¿no? Que a veces está calculado de unos 1.500 ml, en casi una hora y media, dos horas de actividad física importante. ¿Y qué hacen estos deportistas? Las personas, de rato en rato, están tomando su Coca-Cola. Muy fría, desde luego, muy helada, como quieren. ¿Y qué están ingiriendo? Otra vez, glucosa en cantidades importantes, que su insulina rápidamente va a hacer que entre directo a la célula y queda agua. Solamente agua, ácido sop, sin electrolitos. ¿Sí o no? Entonces, ellos mismos ayudan a diluir más la poca o la cantidad de solutos, en este caso de sodio y los otros potás y demás, que tengan todavía en plasma. Entonces, ¿qué viene? Un cierto grado de pérdida de solutos, cefalea, ácidos islácticas, ¿no es cierto? Lo que llamamos después, la macurca, después de la tarde deportiva. Y para rematar, unos traguitos, porque han perdido la apuesta. ¿Sí? Alcohol diurético. Y empeora la acidenia, ¿no es cierto? Hacia una acidosis láctica, como hemos visto en gente que ingiere alcohol. Eso es lo que hacen los deportistas de fin de semana. Y algunos de los que están pueden ser muy asiduos a esa práctica, ¿no? Ahí está la recomendación. Esa es la aplicación clínica inmediata. Para mañana mismo, si quieren. Adelante. Continuamos con este otro caso. Creo que son dos casos muy ilustrativos los que hemos revisado. A ver, vamos ahora en este. Por favor. A ver. ¿Alguien puede leer? ¿O quieres continuar tu esmeralda? Si quieres, continúa. No hay problema. Vamos. Está bien, doctor. Es el número 3. Paciente en shock hipovolémico. A ver, ¿qué dice? Una mujer de 57 años, femenina, con antecedentes de abuso de alcohol. Hepatopatía crónica alcohólica. Vayan subrayando los que tienen lápiz. Los datos que llaman la atención. Vayan subrayando. Vamos. Y también tiene diabetes mellitus. Había consultado a una sala de primeros auxilios por debilidad y malestar general. Los hallazgos del laboratorio son los siguientes. pH de 7.4, presión parcial de dióxido de carbono de 40, milímetros de mercurio, bicarbonato de 24.000 equivalentes por litro, sodio 140.000 equivalentes por litro, potasio 3.6, cloro 104, glucemia de 75, albumina 1.4 gramos por decilitro, cetonemia negativa, lactato... Creo que no han puesto el valor. Nueve. Nueve mil equivalentes. Está más, está. Es nueve. Nueve. Es trasladada a otro centro de mayor complejidad. Ingresada a unidad de cuidados intensivos por presentar un cuadro de shock hemorrágico por rotura de varices esofágicas. No se evidenció uso de drogas de abuso. La medicación habitual era insulina y a veces omeprazole. Requirió inmediatamente ventilación mecánica, expansión con solución salina al 0.9% e infusión continua de adrenalina. Al examen físico, presión arterial de 80 a 50 milímetros de mercurio, saturación de 92%, pulso 138 latidos por minuto. Desarrolló inmediatamente. Sí, doctor. Por favor. Ah, el lactato está revisando ya, ¿no? Sí. Ese es el... Perdón, en el primer lactato dice... Corregiremos para que no nos lleve a confusiones. Dice, es un mil equivalente. Uno, no es nueve, uno. Si pueden borrarlo, corregir ese, uno. En vez de lo que está ahí. Se puede corregir bien. Si no lo notan, ahí va, abajo. Está bien. Gracias. Vamos. Bien. Entonces, ¿qué datos tenemos ahí que nos resaltan? Es el laboratorio inicial, muchachos, aparte de la signología o sintomatología clínica que hemos subrayado. Vamos, es el laboratorio inicial. ¿Qué nos llama la atención? ¿Cómo está el pH? La presión parcial del dióxido de carbono, el bicarbonato, el sodio, el potasio, el cloro, glucemia, albúmina. ¿Cómo estamos? Vamos. ¿Alguien se anima a subrayar? Buenas noches, doctor. Perdón. Podría, los valores normales del pH se encuentran en el rango. Ya. La pCO2 también está en el rango. Ya. Bicarbonato también. Ya. Sodio también. Potasio ligeramente disminuida, pero sigue dentro del rango. Cloro dentro del rango. Glucemia también. Pero la albúmina, la albúmina sí está. Bueno, sí está un poco elevada, pero no. Es lo ideal, ¿cierto? Está un poco bajo. Sí. Ya. Y la albúmina sí estaría elevada bastante, porque el valor normal es de 3.5 a 5 gramos, por decirlo. 4 a 5 gramos. Ya. Está bien, doctor. Entonces, una albúmina súper baja, ¿no? Vamos a usar ahí en eso, que es la glucemia también. Sí. Y es el lactato. El lactato también, según lo que busqué, está en un valor normal, doctor. Ya, el lactato, ¿no es cierto? Ya. Lo subrayaremos para compararlo con el otro lactato, que vamos a ver seguramente después. Pueden subrayar como observación, no más. No es un signo que está alterado, no es un valor que está alterado. Vamos. Continuamos con el relato. Desarrolla inmediatamente oliguria y academia grave con marcada elevación del ácido láctico en sangre. Los hallazgos previos a la medicación son pH, esta vez de 7.16. Su presión parcial de dióxido es de 26. El bicarbonato está 9. Sodio de 131. Potasio 4.6. Cloro 98. Esta vez glucemia 87. Albúmina se mantiene en 1.4. Sigue con cetonemia negativa y el lactato ha incrementado a 16. Entonces, ¿qué subrayaremos, no es cierto?, los datos que llaman la atención. Vamos a ver, Alejandro o Abel. El pH está bajo. El pH está bajo. Después. Dióxido también, dióxido de carbono. También está bajo. El bicarbonato igual está bajo. El sodio igual. ¿Qué más? La glucemia sigue estando bajo. Exacto. El albúmina igualmente sigue estando bajo. Exacto. Y el lactato está aumentado. Exacto. Entonces, eso es lo que les quería hacerse saltar. Fíjense. De una primera prueba de un lactato de un miliquivalente se dispara a 16. ¿No? Y llama la atención que esos electrolitos que a un principio estaban bien, ahora se vienen para abajo. La albúmina se mantiene, la glucemia se mantiene baja. Muy bien. ¿Qué dicen después en el relato, Esmeralda? Que se les realizan estudios complementarios, una videoendoscopía alta y se observan varices esofágicas consangrados. Ahí está. Muy bien. Vamos. O sea, si esta mujer tenía varices esofágicas que se han roto y están produciendo esa hemorragia, que otro diagnóstico hasta el momento podemos añadir, a ver si alguno de ustedes nos ayuda. El diagnóstico hasta el momento, entonces sería de qué? Alejandro, vamos. Anuncia el diagnóstico, ya que tú has revisado. Vamos. Bueno, doctor, ¿podría ser una acidosis metabolífera? Primero vamos con este diagnóstico que está ahí arriba. Ya. Bueno, podría ser un shock hipovolémico. Ya. Sangrado por las varices, por la complicación de la hepatopatía, acidosis láctica aguda, hepatopatía crónica alcohólica y hiponatrímica. Bueno, habría que puntualizar algún otro diagnóstico más. ¿Alguien? A ver. Recordando los antecedentes que tiene la paciente. Etilismo crónico, dice, ¿no? Y rotura de varices esofágicas. Que están sangrando y ya llevándola a un shock hipovolémico. ¿De qué estamos hablando? Si hay varices esofágicas, ¿cuál es el otro diagnóstico en relación a eso? Hipertensión portal. Eso mismo, Abel. Buen dato. Me hace recuerdo, Abel, de esa respuesta. Cuando estemos en la clase, el lunes. Me hace recuerdo. ¿Ya? Exactamente. Hipertensión portal. Por eso tiene varices, ¿no es cierto? Aquí el doctor nos ha descrito que tal vez hasta podría haber tenido ya una circulación colateral, ¿no es cierto? Posiblemente, si había varices esofágicas, si había varices esofágicas, quiere decir que ya había circulación colateral, reforzando, ¿qué? La hipertensión colateral, la hipertensión colateral, la hipertensión colateral, el hígado ya está atrófico y dónde va la sangre venosa, a todo el plexo venoso pre-hipático, ¿no es cierto? Aumento de la presión, aumento de la presión en la porta, hipertensión portal, ese es el otro diagnóstico, si quieres puedes añadirlo después ahí, en esos diagnósticos iniciales, esmeralda. Hipertensión portal, después de hiponatremia o al lado de varices esofágicas, si quieres. ¿Está bien? Entonces, añádanlo. Vamos. 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 Seguiremos leyendo. El paciente con ese diagnóstico desarrolló una insuficiencia renal aguda con requerimiento de hemodiálisis, el nivel de lactato disminuyó a 6.000 equivalentes por litro. El quinto día de su admisión vuelve a presentar otro episodio de shock con sospecha de nuevo sangrado y se produce su muerte. Ahí está. Vamos. ¿Cuál es su diagnóstico ácido base inicial al ingreso en la unidad de cuidados intensivos? Analizando los datos del estado ácido base, se observa academia. Acidemia. Acidemia, sí. Acidemia. El trastorno primario es acidosis metabólica. La hipocamia es insuficiente para ese nivel de acidemia. La presión parcial de dióxido de carbono esperada es de 22 milímetros de mercurio. El análisis inicial revela una acidosis mixta, metabólica y respiratoria. El valor de albúmina es de 1.4 gramos por decilitro. Por cada gramo de decilitro de descenso de albúmina plasmática... ¿Y el anion gap? El anion gap desciende 2.5 mil equivalentes por litro. Albúmina de referencia es 4 gramos por decilitro. Albúmina del paciente es 1.4 gramos por decilitro, con un descenso de 2.6... No, un ácido gap, un anion gap de 2.6 gramos por decilitro. 2.6 por 2.5 es igual a... Miremos con calma esta parte. Entonces, aquí estamos diciendo que la presiente tiene un gramo de albúmina. O por un gramo de albúmina que tiene de disminución en plasma, se disminuye el anion gap en 2.5 mil equivalentes. ¿No es cierto? Si tenemos una albúmina de referencia normal de 4 gramos, la albúmina de la paciente es de 1.4 gramos por decilitro. O sea, 1.4. Eso iguala a 2.6 gramos por decilitro, ¿no es cierto? Ya, entonces, para convertir eso, hacemos 2.6, ¿sí? 2.6 por 2.5, que es la baja de mil equivalentes, ¿no? De la anion gap, igual 6.5 mil equivalentes. Hasta ahí tenemos baja de, o un anion gap de 6.5 mil equivalentes. Cuando hacemos la corrección del anion gap, ¿sí? Que se calcula así. Anion gap del paciente de 24 mil equivalentes por decilitro, ¿sí? Más 6.5 mil equivalentes, igual 30.5 mil equivalentes de anion gap. Por lo tanto, el anion gap corregido por la albúmina es de 30.5 mil equivalentes. Entonces, se trata de una acidosis metabólica, como ya se ha dicho, con un anion gap restante elevado, más acidosis respiratoria. Si nosotros nos adelantamos un poquito, vamos a ver que el anion gap normal es de 12 más menos 4. Esta paciente tiene un anion gap de ¿cuánto? De 30. Fíjense, prácticamente más del doble, ¿no es cierto? Entonces, es un anion gap elevado. Por lo tanto, por lo tanto, esos aniones no medidos nos van a empobrecer el pronóstico de la paciente. Y posiblemente, esta asidemia tan importante ha sido la causa para que esta paciente llegue a fallecer. Vamos. Un trastorno mixto, ¿no? O sea, si se fijan ustedes, el bicarbonato estaba de ¿cuánto? No me acuerdo ahorita. Estaba, en principio estaba normal, pero después bajó, ¿no es cierto? Pero, a ver, fíjense acá. Aquí está. Un bicarbonato de 9. ¿Estaba cuánto antes? ¿Hay otro bicarbonato que era antes? No. 24. 24. Se viene para abajo el bicarbonato, ¿sí? ¿Y dónde está el dióxido de carbono? ¿Sí? El dióxido de carbono se mantiene. Perdón, disminuye un poco, pero no tanto. La PCO2, ¿cuánto es? 40, ¿no es cierto? 40. Y acá baja hasta 26. En la tentativa de querer compensar esa baja de bicarbonato, ¿no es cierto? Baja también la PCO2, pero no lo suficiente. Por lo tanto, en relación al bicarbonato de 9, la PCO2 se mantiene alta. Por eso es un trastorno de acidosis mixta. Tanto metabólica, por el bicarbonato, y respiratoria, por la cantidad de PCO2 que tiene el paciente. Lógicamente, empeorando la acidemia y la producción del lactato que también se dispara. ¿Y por qué se produce el aumento del lactato? Porque había hemorragia. ¿Pérdida de qué? De sangre y, lógicamente, deterioro de esa sangre en el tubo digestivo. Generación de acidosis láctica, por otro lado, que teoró el problema, ¿no es cierto? De la paciente. Absorción de este contenido, de este ensangrado de tubo digestivo. Y aumento de azuados con seguridad y, sobre todo, una azuemia que llevó también a una intoxicación, una encefalopatía, podríamos decir, inclusive hasta urémica. ¿No? Porque le ayudaron para querer bajar el lactato con diálisis, pero no fue suficiente. Vamos, volvemos, avancemos. Entonces, seguimos. Seguimos. Ahí están las conclusiones. Dice, ¿cuál es el correlato clínico de este análisis de laboratorio? Impresiona que la acidosis metabólica es por el ácido láctico, secundaria al shock hipovolémico. Acidosis láctica de tipo A. Podemos interpretar que la acidosis respiratoria es secundaria al mismo problema debido a su gravedad. Juntos clave. La acidosis láctica tipo A. Sigue, sigue. Tipo A se ve mucho más frecuente que la acidosis de tipo B. Se debe generalmente a hipoxia tisular causada por una hipoperfusión sistémica o local, aumento de la glucólisis, reducción de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre o reducción del suministro de oxígeno tisular. Ahí están los puntos relevantes al final del análisis. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que hacer nuestro ejercicio clínico. Siempre, muchachos. Espero que estos ejemplos les sirvan. Vamos, ¿tenemos algo más? A ver, rápidamente, para no cansarlos más. Caso clínico número 4. Paciente diabética con epigastralgia y vómitos. Alteración del estado ácido base mixta. Cetoacidosis diabética con alcalosis metabólica concomitante. Uso clínico del cociente delta-delta. Ahí está. Lo que hemos hablado ayer, ¿no? ¿Cierto? Vamos. Una paciente de 58 años con antecedentes de diabetes e insulino dependiente. Había consultado hace 4 meses atrás por epigastralgia y fue medicada con antiácidos. Según sus familiares, los síntomas persistieron y se agravaron con vómitos sin relación con la ingesta desde hace aproximadamente 20 días. Un médico particular le recetó metoclorpramida, pero los vómitos resultaron incoercibles, por lo cual fue llevada a la emergencia. La paciente se encontraba desmejorada, fáciles, descompuesta, mucosas secas, signo de pliegue positivo, tendencia al sueño y taquicardia. Frecuencia de pulso, 120 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, 34 respiraciones o ciclos por minuto. Presión arterial 90-60 milímetros de mercurio. Evoluciona con mala mecánica ventilatoria, por lo que se intuba y conecta a asistencia ventilatoria mecánica. Después de una hora de asistencia respiratoria o ventilatoria mecánica, se reciben los siguientes laboratorios. Plasma, tenemos un sodio de 138 mil equivalentes litro, potasio 3.7, cloro 91, urea 0.52 gramos por litro. Potasio, no, esto es fósforo, fósforo 2.2 miligramos por decilitro, albúmina de 3.9 gramos por decilitro, creatinina 1.7 miligramos por decilitro, glucosa de 980 miligramos por decilitro, cetonemia con 4 cruces positivas, pH de 7.35, bicarbonato de 16 mil equivalentes litro, presión parcial de oxígeno de 67 milímetros de mercurio y pCO2 de 30 mil equivalentes por litro. Rápidamente, subrayaremos los datos que nos llaman la atención. Cualquiera de ustedes, Abel, Alejandro, cualquiera Luis, indiquen qué debemos subrayar ahí, resaltar. En ese laboratorio. Vamos. Una glucosa demasiado elevada. Vamos, está muy bien. Subrayen. Después. Después. Cetonemia. Eso. Una cetonemia de 4 cruces. Después. ¿Qué más? Bicarbonato bajo. Eso. Urea también está baja. Ya. El oxígeno también está disminuido. Ya. ¿Qué más? También el dióxido de carbono. Está exacto. ¿Cómo está la albúmina y el fósforo? El sodio. El albúmina baja. Está ligeramente baja el albúmina. Eso. Vamos. Subrayen. Sodio. ¿Cómo está? Un poquito bajo, ¿no? ¿Sí? Bien. Hasta hoy, ¿qué tenemos? Si nos fijamos en los diagnósticos que nos dan de entrada, evidentemente es una paciente diabética descompensada, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una cetonemia de 4 cruces. Entonces está haciendo una cetoacidosis diabética porque su glucemia está por encima de 900. ¿Sí? Con una acidosis metabólica, reforzada por ese bicarbonato. ¿Sí? Una hipoxemia de baja y una PSO2 que más o menos todavía quiere compensar. ¿No es cierto? Hipotensa taquicárdica poliméica. Tiene más de 34 respiraciones por minuto. Vamos. Empieza a resumirla, Esmeralda. Está bien, doctor. Dice, ¿cuál es la alteración ácido-base presente en esta paciente? Este paciente tiene un trastorno ácido-base mixto. Acidosis metabólica más alcalosis metabólica. Además de cetoacidosis diabética. El anion gap es de 31. Probablemente debido a la generación de cetoácidos. A causa de las náuseas y vómitos, también ha desarrollado una alcalosis metabólica. Y, por tanto, el nivel de bicarbonato es mayor de lo que cabría esperar con este grado de producción de ácido. Esto puede formalizarse calculando el cociente delta sobre delta. Delta-delta. Delta-delta. Entonces, es anion gap medido. ¿Cuánto era su anion gap? 31. Menos el anion gap normal. Que hemos dicho 12. Ahí ya tenemos un valor. ¿No? Y cuando calculamos el delta de bicarbonato, también delta de bicarbonato. El bicarbonato normal de 40 menos el bicarbonato medido. ¿Cuánto era el bicarbonato que tenía esta paciente? ¿Sí? Entonces, para analizar cómo funciona esto, dice... Lee eso, Esmeralda. Definimos... El valor del anion gap normal de 12, en este caso, mil equivalentes por litro. Ya. Sigue. En este caso, el delta de anion gap, es decir, la diferencia entre el anion gap del paciente y el anion gap normal es 31 menos 12. 31 menos 12, 19 mil equivalentes. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. Ahí tenemos un 19 mil equivalentes. ¿Qué dice? Sí. El cálculo del delta de bicarbonato sería 24, que es lo normal, y el de nuestro paciente es 16. No, no, no. Un ratito, un ratito. El cálculo del delta de bicarbonato sería 24, que es aquí, dice bicarbonato normal menos bicarbonato medido. Entonces, bicarbonato normal, 24 menos 16, que es el bicarbonato que tenía medido, ¿no es cierto? Igual, la diferencia es 8. Punto. ¿No es cierto? 8. Por lo tanto, dice, el delta delta es igual a 31, ¿sí? Menos 12, o sobre 24 menos 16. Estamos aquí viendo los cálculos de sobre 19 sobre 8. El resultado es 19 sobre 8 de ese cálculo. Esto es igual a 2.375. ¿Sí? 2.300, perdón, 2.375, perdón. Y de otra forma, el delta de anoliglán más 19, ¿no es cierto? Y arriba está, el 19 aumenta 19 puntos. A las idas metabólicas con un anion gap aumentado, porque hemos dicho que el anion gap normal es de 12, ¿no es cierto? Entonces ya está alto. Y el delta de bicarbonato es menos 8 de esas restas que hemos tenido. Entonces, baja 8 puntos. Y el delta del cloro, si se fijan, podemos tratar también. 91 que tenía del normal menos 102, menos 11. Disminuye 11 puntos. Alcalosis metabólicas, alcalosis metabólica hipoclorénica. El valor del bicarbonato debería haber sido de 24 menos 8, menos 11, igual 5. Pero no ha dado ese resultado. Entonces, si ustedes se fijan, de ese cálculo inercial que nos salía de 8, todavía, haciendo la corrección delta del bicarbonato, nos baja más y sale en total un delta-delta de 5.000 equivalentes. Más bajo todavía. Vamos. Entonces, ahí está la clasificación. Un delta-delta menor de 0.4. Repítelo, léelo, por favor. Es cuando es menor de 0.4, es acidosis metabólica hiperclorémica. Cuando es menos de 1, acidosis metabólica con un anion gap aumentado y acidosis metabólica hiperclorémica. Cuando va de 1 a 2, acidosis metabólica, nuevamente con anion gap aumentado. Acidosis láctica, valor promedio 1.6. Y cetoacidosis diabética con cetonuria, valor cercano a 1. Cuando es mayor a 2, acidosis metabólica con anion gap aumentado y alcalosis metabólica o acidosis respiratoria preexistente. Entonces, ¿en qué situación estaba con esa paciente? ¿Cuál era su delta-delta? Vamos, volveremos atrás. ¿Cuánto era su delta-delta? 19, ¿no es cierto? A ver, búsquenlo, ahí está, 19. ¿Delta-delta a anion gap? 19, ¿eh? Entonces, volvamos a la conclusión. 19, vamos. 19. Entonces, fíjense en qué nivel estaba esta paciente. Con un delta que, lógicamente, era mayor a 2. Por lo tanto, una situación extrema, ¿no es cierto? ¿Se asume los puntos clave en todo este caso, Esmeralda? Dice, la presencia de un aumento de la brecha aniónica, a pesar de los niveles normales de bicarbonato sérico, debe aumentar la sospecha de acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Exacto. La acidosis metabólica y la alcalosis metabólica pueden coexistir. La acidosis metabólica y la alcalosis metabólica suelen producirse en la cetoacidosis diabética. Como es en el caso presente. Bien muchachos, hemos tratado de hacer un poco de este ejercicio después de haber revisado previamente todos los temas. ¿No es cierto? Nada más, espero que todo esto les haya sido de utilidad y lógicamente pues empezar a leer estos temas nuevamente. porque no es fácil de una sola lectura que puedan captar todo esto. Hay que ir con mucha calma para entender y fijar bien estos conceptos. Les agradezco por su tiempo, por su predisposición, su asistencia todas estas noches a las clases. Y espero haber por lo menos satisfecho todas sus expectativas al desarrollar estos temas que no son de fácil comprensión en una presentación inicial. Por eso la intentativa de hacer esta pequeña experiencia revisando casos clínicos en los cuales vemos, verificamos, cómo se interpretan estas alteraciones en el electrolítico y del pH es básico para todos ustedes. ¿Sí? ¿Algún comentario de alguno de ustedes? ¿Cualquiera? Muchísimas gracias doctor. Creo que a todos nos han servido mucho los casos clínicos para poder reforzar, entender más los temas. Gracias doctor. Esa es la idea. Esa es, en el fondo, el objetivo de hacer estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, Adriana, Esmeralda y Alejandro, Luis, Abel, Maleria y demás, pues, entonces espero que les sea útil toda esta revisión y seguramente del día lunes se empiece con la doctora Avilés, ¿no? Espero que estos temas los voy a ir revisando repetidamente, muchachos. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Sí? Muy bien. Les deseo mucha suerte, un buen fin de semana, descansen en todo lo que se pueda, pero también prepárense en los momentos que lo requieran. ¿Está bien? ¿Algún comentario más para antes de despedirnos? Gracias doctor, por las teóricas. Estaban muy interesantes y nos ha servido muchísimo la aplicación clínica que hemos realizado hoy. Entonces, pueden seguramente tenerlos grabados para repasar esos ejemplos, para volver a ejercitar cómo se hace ese ejercicio para calcular estos índices. ¿Está bien? Y como les dije, todos esos cocientes y demás, o ecuaciones, tenganlos anotados en un libro, en una libretita de bolsillo, o sea, que lo tengan a la mano todo el tiempo, muchachos. No se van a arrepentir de eso. Y cada vez que lo tengan, abran y revísenlo, y revísenlo, y vuelvan a leer, y vuelvan a leer. Y van a ver la utilidad que van a sacar de eso. ¿Está bien? Muy bien chicos, ha sido un gusto. Y esperemos que continuemos con nuestro grupo el día lunes también, chicos. ¿Está bien? ¿Listo chicos? Entonces, que sea hasta la próxima reunión. Gracias Adriana, Esmeralda, y a todos los muchachos que han estado presentes, por su participación sobre todo. ¿Sí? Gracias doctor. Listo muchachos. Cuídense mucho doctor, que tenga buen fin de semana. Gracias. Gracias doctor. Hasta luego. Muchas gracias doctor, hasta luego.